En esta taza tenemos café caliente, el cual tiene un calor específico de 4186 joules entre kilogramo por grado celsius, y lo que queremos es saber cuánto calor absorbe la taza si la temperatura se eleva de 20 a 80 grados celsius, y además nos piden expresar el resultado en kilojoules y en kilocalorías. Bien virtualeros, entonces para determinar lo que nos están pidiendo, primero vamos a escribir la información que nos dan, y lo primero que tenemos es la masa de la taza, la cual es de 0.5 kilogramos, y también nos están dando el calor específico con un valor de 4186 joules entre kilogramo por grado celsius, y en base a esto nos piden encontrar el calor que absorbe la taza, que lo voy a estar denotando de esta manera, pero además también nos están indicando dos temperaturas, una de 20 y otra de 80 grados celsius, y estas corresponden a la temperatura inicial y a la temperatura final respectivamente. Entonces para determinar lo que nos están pidiendo, voy a utilizar la siguiente expresión, la cual nos dice que el calor va a ser igual a la masa del objeto multiplicado por su calor específico y por su cambio de temperatura. Pero aquí algo muy importante que debemos saber, es que si el calor es una cantidad positiva, entonces eso significa que el objeto está absorbiendo calor. Pero si el calor es una cantidad negativa, o menor que cero, entonces el objeto está perdiendo calor, o dicho de otra manera, se está enfriando. Y por otro lado, la unidad de calor en el sistema internacional es el Joule, pero también otra muy utilizada es la caloría. Entonces aquí ya va a depender de cómo nos lo estén pidiendo. Pero para saber esto, vamos a ver cómo son las unidades del calor específico, ya que esto nos va a ayudar a saber cuáles son las unidades con las que debemos de trabajar para el calor, la masa y el cambio de temperatura. Bueno, pues el calor específico se puede medir en Joule entre kilogramos por grado Celsius, en Joule entre kilogramos por Kelvin, y también en caloría entre gramos por grado Celsius. Entonces, dependiendo de cuáles sean las unidades del calor específico, entonces vamos a utilizar las unidades correspondientes para el calor, la masa y el cambio de temperatura. Por eso es que esto es muy importante. Y dicho esto, ahora sí vamos a calcular lo que nos están pidiendo, que en este caso es el calor que absorbe la tasa. Por lo tanto, directamente podemos utilizar esta expresión, porque ya tenemos despejada la cantidad que nos interesa. Ahora, ¿qué significa este cambio de temperatura? Bueno, pues recuerden que eso significa esa cantidad al final menos esa cantidad al inicio. Entonces es lo primero que voy a calcular, el cambio de temperatura, porque ya tenemos estas dos, entonces tenemos que el cambio de temperatura va a ser igual a la temperatura final, que es de 80 grados Celsius, menos la temperatura inicial, que es de 20 grados Celsius. Pero esto nos da como resultado 60 grados Celsius. Ahora vamos a observar las unidades que tiene el calor específico, para así saber qué unidades utilizar para la masa y para el cambio de temperatura. Entonces, en este caso, las unidades del calor específico son el Joule entre kilogramos por grado Celsius, entonces eso significa que la masa debe de estar en kilogramos y el cambio de temperatura en grados Celsius, y en este caso ya lo tenemos así. Por lo tanto, directamente podemos sustituir en esta expresión. Y tenemos entonces que el calor va a ser igual a la masa, que es de 0.5 kilogramos, y esto multiplicado por el calor específico, que es igual a 4186 Joules entre kilogramos por grado Celsius, y esto a su vez multiplicado por el cambio de temperatura, que es de 60 grados Celsius. Y con esto se observan, se simplifican los kilogramos, y también los grados Celsius. Entonces, al realizar esta multiplicación, 0.5 por 4186 Joules por 60, nos da como resultado 125.580 Joules. Y prácticamente esto que hemos obtenido ya sería nuestro resultado. Pero en este caso nos están pidiendo expresar el resultado en kilojoules y en kilocalorías. Entonces voy a comenzar expresando el resultado en kilojoules. Y para eso voy a realizar el siguiente procedimiento. Si yo quiero pasar de kilojoules a joules, voy a multiplicar la cantidad que tengamos en kilojoules por mil. Pero si lo que me interesa es pasar de joules a kilojoules, entonces la cantidad que tengamos en joules la voy a dividir entre mil. Y como en este caso queremos pasar de joules a kilojoules, entonces este resultado que hemos obtenido lo debemos de dividir entre mil. Y al hacer esto, tenemos entonces que 125.580 entre mil nos da como resultado 125.580. Y aquí ya escribo la unidad kilojoules. Pero aproximando este resultado a un decimal, es aproximadamente igual a 125.6 kilojoules. Y por lo tanto, este es el calor que absorbe la tasa expresado en kilojoules. Y ya por último voy a expresar este resultado en kilocalorías. Entonces para eso recordemos que una kilocaloría es igual a 4.186 kilojoules. Y lo que voy a hacer a continuación es escribir dos columnas de esta manera. Y en la primera voy a escribir la cantidad que quiero convertir. Y como aquí tenemos kilojoules, entonces eso significa que en la parte de abajo de la segunda columna voy a escribir los kilojoules que nos aparecen en esta igualdad. Que en este caso son 4.186 kilojoules. Y en la parte de arriba su equivalencia en kilocalorías. Y con esto se observa en la unidad kilojoules se simplifica. Y ahora vamos a realizar las operaciones. Recuerden que vamos a multiplicar todo lo de arriba y todo lo de abajo. Entonces primero en la parte de arriba tenemos 125.6 por una kilocaloría. Nos da como resultado 125.6 kilocalorías. Y la parte de abajo la vuelvo a escribir. Y ya por último al realizar esta división. 125.6 kilocalorías entre 4.186. Nos da como resultado 30.0047 kilocalorías. Ya que únicamente me tomé los primeros 4 decimales. Pero aproximando este resultado a un decimal. Es aproximadamente igual a 30.0 kilocalorías. Y por lo tanto esto que hemos obtenido es el resultado expresado en kilocalorías. Ahora vamos a resolver este segundo ejercicio. En el cual tenemos este bloque de oro. El cual necesita una cantidad de 5.200 joules de energía. Para poder cambiar su temperatura de 10 a 20 grados celsius. Y lo que queremos es encontrar el calor específico del oro. Y además nos piden expresar sus unidades en joules entre kilogramo por kelvin. Entonces lo primero que vamos a comenzar a hacer es escribir la información que nos dan. Y lo primero que nos indican es la masa del bloque de oro. Que es de 4 kilogramos. Pero también nos están dando el calor que se necesita para cambiar de temperatura. Que en este caso es de 5.200 joules. Y además nos están indicando las temperaturas inicial y final. Que corresponden a 10 y 20 grados celsius. Y en base a esto lo que nos piden es determinar el calor específico. Pero aquí nos están indicando que en particular lo calculemos en unidades de joules entre kilogramo kelvin. Y para determinar lo que nos están pidiendo vamos a utilizar la expresión del calor. Recuerden que esta nos dice que la cantidad de calor va a ser igual a la masa por el calor específico. Y multiplicado por el cambio de temperatura. Pero como en este caso nos interesa calcular el calor específico. Primero lo vamos a despejar de esta expresión. Y para eso observemos que la masa y el cambio de temperatura se encuentran multiplicando en el lado derecho de la igualdad. Por lo tanto van a pasar al otro lado dividiendo. Y nos queda de esta manera. Y ya nada más por comodidad voy a voltear esta igualdad. Y con esto ya tenemos despejado el calor específico. Y ya que tenemos esto lo que voy a hacer a continuación es sustituir los datos. Pero antes de comenzar a realizar esto debemos de verificar que estas cantidades se encuentren escritas en las unidades que aquí nos están indicando. El calor en joules, la masa en kilogramos y el cambio de temperatura en kelvins. Y si observan de nuestros datos nosotros ya tenemos escritas en las unidades que nos están indicando la masa y el calor. Pero la temperatura no. Porque aquí nos aparece en grados celsius. Entonces ahí tenemos que realizar una conversión de unidades de grados celsius a kelvo. Sin embargo yo lo voy a realizar de la siguiente manera. Primero voy a calcular el cambio de temperatura con estas unidades que ya tenemos. Y después voy a realizar la conversión correspondiente. Y para eso primero recordemos que el cambio de temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces sustituyendo nos queda que el cambio de temperatura va a ser igual a la temperatura final que es de 20 grados celsius menos la temperatura inicial que es de 10 grados celsius. Y esto nos da como resultado 10 grados celsius. Por lo tanto este es el cambio de temperatura. Ahora recuerden que nos interesa este cambio de temperatura en la escala kelvin. Entonces para esto vamos a aplicar lo siguiente. Si nosotros tenemos un cambio de temperatura en la escala celsius va a ser lo mismo que un cambio de temperatura en la escala kelvin. Y con esto debemos de tener muchísimo cuidado al momento de estar trabajando. Porque aquí a lo mejor estarían pensando. Como ya tenemos el cambio de temperatura en la escala celsius. Entonces ahora hay que realizar una conversión de unidades de grados celsius a la escala kelvin. Y para eso pues aplicarían esto ¿no? Que aquí tenemos que la temperatura en la escala kelvin va a ser igual a la temperatura que tengamos en la escala celsius más 273.15. Pero no. Esto únicamente lo debemos de aplicar por ejemplo ya sea a la temperatura inicial o la temperatura final. O dicho de otra manera primero realizar la conversión de estas dos temperaturas. Y ya que tengamos esas temperaturas en la escala kelvin ahora sí calcular el cambio de temperatura. Eso es lo que se tendría que hacer si queremos realizar una conversión de unidades utilizando esta expresión. Pero cuando ya directamente estemos trabajando con cambios de temperatura. Entonces vamos a aplicar esto que les escribí en este lado. Y esto es verdadero porque recuerden que un cambio de temperatura pues significa una diferencia entre la temperatura final menos la temperatura inicial. Y con eso pues esta cantidad que es 273.15 se va a eliminar. Y por eso es que tenemos que un cambio de temperatura en la escala celsius va a ser igual a un cambio de temperatura en la escala kelvin. Y en esto debemos de tener muchísimo cuidado. Bueno y aquí como un ejercicio ustedes pueden primero realizar la conversión de unidades de la escala celsius a la escala kelvin. De estas temperaturas. Y posteriormente calcular el cambio de temperatura. Y van a ver que efectivamente se cumple esta igualdad. Entonces de acuerdo a esto que les acabo de platicar. Por un lado nosotros ya tenemos que el cambio de temperatura en la escala celsius es igual a 10 grados celsius. Entonces de acuerdo a esto eso significa que el cambio de temperatura en la escala kelvin va a ser también igual a 10. Pero en este caso unidades kelvin. Y ya con esto ahora si vamos a sustituir los datos. Y tenemos entonces que el calor específico va a ser igual al calor que es de 5200 joules. Entre la masa que es de 4 kilogramos. Y esto multiplicado por el cambio de temperatura que es igual a 10 kelvin. Pero 4 kilogramos por 10 kelvin nos da como resultado 40 kilogramos por kelvin. Y ya por último voy a realizar esta división. Y tenemos 5200 entre 40 nos da como resultado 130. Y nos queda la unidad joules entre kilogramos kelvin. Y por lo tanto esto que hemos obtenido es el calor específico del oro. Bien vitualeros y con esto entonces finalizo este ejercicio y este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Y ahora si me despido como ya saben este es mi canal virtual. Yo soy Humberto y nos vemos en el próximo video.